parece estar todo listo ahora derecho y aquí está la salida de esta primera prueba a la parte de afuera traficante trató de irse pero al centro changing leads es el que domina y despega medio cuerpo al pérez ya en los primeros 200 metros se va colocando segundo a medio mientras tanto en el tercero a dos están luchando los ejemplares trinidad sería afuera traficante y último ha quedado immunity pasan la meta por primera vez changing leads mantiene ventaja de medio cuerpo adentro en el segundo está al pérez a un cuerpo afuera en el tercero se queda solo ahora trinidad ser cuarto a la parte de afuera traficante y último a cuatro cuerpos immunity 25 63 los primeros 400 metros y cuando faltan 1200 metros para el final changing leads ahora despega un cuerpo para el segundo está dentro al pérez que domina por cabeza a trinidad ser mientras tanto a un cuerpo en el cuarto lugar sigue el ejemplar traficante y último a tres cuerpos está immunity sigue la lucha por la delantera al pérez ataca dentro y a la altura de los 900 domina despega el pescuezo para el segundo queda changing leads a dos y medio en el tercero se está colocando ahora immunity que domina por medio cuerpo a trinidad ser y último ha quedado traficante la media milla se fue en 50 88 y al pérez a la altura de los 600 metros despega cuerpo y medio tiene dos immunity afuera pasa al segundo lugar en el tercero va quedando change inglés fácil cuando pasan el poste de los 500 al pérez se está despegando abre ventaja de cinco a seis cuerpos para el segundo immunity en el tercero se mantiene adentro change inglés cuando entran a la recta final al pérez sigue dominando abre ventaja de 8 a 10 cuerpos faltando 175 casi 12 para el segundo lugar está immunity aquí en los últimos 100 ya tiene la carrera el gran favorito al pérez que sigue dominando por casi 12 cuerpos para el segundo lugar trata de sostenerlo immunity y lo consiguió entrando tercero changing leads cuarto llegó traficante y último todavía no ha llegado trinidad ser cerró 1 por 9 va a pagar 2 10 mínimo 6 2 3 Gracias por ver el video.